Y bien, el tema de lo que les voy a platicar el día de hoy es el tema de cuando uno tiene aspiraciones, tienes metas, tienes objetivos Hoy te les voy a platicar algo, una historia que aprendí cuando vivía en los Estados Unidos Y cuál fue el objetivo, el plan, porque todos tenemos un plan, tenemos un deseo de superarnos, ¿no? Y está excelente que tú tengas ese deseo de superarte Ya lo había dicho en un video anterior por qué difiero totalmente de Diego Rosarín y luego bien directamente las razones por las cuales yo difiero Su manera de ver las cosas y no voy a hacerle publicidad con este video Simplemente le digo a todos los que tienen deseos de superarse, les invito a que borren de su canal a ese tipo de personas Y también a los que tanto están juzgando y criticando al capitalismo ¿Saben por qué amo el capitalismo? Y ahí les van las razones del por qué Cuando me fui a vivir a Estados Unidos, mi meta y mi objetivo fue juntar dinero para poder pagar mis estudios, mi licenciatura Mi padre en ese entonces traía una situación donde le pegó una situación del infarto Y aparte, él me dijo, yo no te puedo pagar lo que tú quieras de estudios Yo quería estudiar en una universidad privada Entonces me fui a Estados Unidos, trabajé, junté dinero, regresé aquí a México en el 2006 Y comencé mi carrera en licenciatura en mercadoteca Me gradué hasta el 2010 Claro, también tuve una beca y todo y estuve trabajando a la par para poder cubrir mis estudios Pero siempre con un objetivo Mi objetivo era, yo me quiero superar, quiero llegar a grandes lugares Quiero crecer a nivel directivo ¿Por qué? Porque un día estos quiero ser empresario Y para ser empresario se ocupa tener visión, determinación Pero no solamente eso Los estudios no es lo que te hace llegar lejos Sino el hecho de saberte mover, saberte vender y tener la actitud correcta Eso es lo que te hace llegar lejos ¿Por qué me encanta el capitalismo? ¿Por qué lo defiendo? ¿Por qué lo promuevo también? Porque todos los que tienen deseos de aspirar, crecer y llegar lejos Ocupan también saberse mover, tener actitud y sobre todo tener relaciones Tienes que saber elegir las verdaderas relaciones Las personas que traen ideologías como el payaso que les mencioné Traen ondas de allá de Sudamérica Que la verdad no fomentan las ganas de superación Los deseos de superación Y sobre todo la generosidad con los demás Yo traigo un proyecto Mi proyecto de venta de guitarras El cual lo estoy evolucionando A crear yo mis propios productos para distribuirlos Me ha dado buen dinero la compra y la reventa de guitarras Pero ahora poder hacer esos cambios están interesantes Y ya estoy haciendo las pruebas Y se están generando buenos ingresos Viene la otra Las consultorías en marketing Es un negociazo Pero ¿Cuánto tiempo me va a dar esto? Tengo que ser constante en la evolución No puedo quedarme siempre clavado en algo Tercer punto Es el otro negocio que estoy haciendo Se llama Jai Hof Por ahí han de haber visto algunas frases que de repente comparto Un instituto de innovación Ese instituto lo que a mí me interesa es un día Estos también presentarme con accionistas Para que inviertan Y darles el plan de negocio Me gusta motivar mucho a la gente Y esta es la clave del por qué Yo tengo esta creencia Que si yo apoyo a una persona que crezca A mí me va bien Pero yo quiero que a esa persona le vaya bien Y ojo Mi visión es muy diferente A la de otras personas que dicen que quieren que les vaya bien Pero no quieren que crezca más que otros A mí me gusta que la gente pueda crecer más que yo Simplemente porque es bendición Si yo bendigo a una persona Esa persona me bendice a mí O a lo mejor no me bendice Pero la vida sí es justa y es correcta Y me gusta esto poderlo compartir Lo quiero compartir contigo Porque si tú tienes esta visión Te va a ir mejor a ti en la vida Y ocupamos esta visión Soy 100% regiomontano Y olvidemos si somos 100% o no O X o Y El punto de todo esto es Mi visión es esa Yo tengo Esa visión de Don Eugenio Barzazada Que inclusive lo pueden ver en su diario de Cotemo Está muy interesante Todos los puntos Todas las bases que debemos de tener Como personas Como individuos Y el hecho de poder Darle lo mejor Pues a nuestra gente Por eso Monterrey es grande Y es muy diferente A otras ciudades Y otras regiones del país Inclusive hasta de Latinoamérica Nuestra visión es muy padre Entonces Bienvenida a las personas También por cierto Que vienen de afuera Con deseos de crecer De aspirar Con deseos de poder Hasta poner sus propios negocios Y las personas Que quieren venir de afuera Con otras actitudes negativas Váyanse a la chingada Por favor Aquí no los queremos Y no lo digo en mal sentido Simplemente es Porque no aporta ¿Si? Eso es lo importante Mis estimados emprendedores Échenle todas las ganas Y si se caen Vuelvan a intentarlo Si no está funcionando el negocio Apliquen el método Lean Startup Den un cambio A través de un pivote Eso es un gran éxito Y un aplicado con mi negocio de guitarras De poder dar un cambio Hacia donde me tiene que dar Ingresos en negocio Pero bueno Eso ya lo veremos en otro momento Mucho éxito Dios me los bendiga Y darle con todo